¡Hola amigos! Hoy os traigo una receta de ketchup de remolacha casero. Es vegano por supuesto y no está hecho de tomate sino de remolacha. Deciros que es una salsa muy común que le suele gustar a todo el mundo, es saludable, no lleva aceites y no engorda y está riquísima. Os recuerdo que si no lo habéis hecho todavía podéis suscribiros a mi canal y darle un me gusta, un like a este vídeo, seguirme por mis redes sociales y ahora sí vamos a empezar por la receta. Así que para hacer los ingredientes para este ketchup vegano casero delicioso vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a necesitar una remolacha y media, una media cebolla aproximadamente, 60 gramos de azúcar de coco o 2 cucharadas de stevia, de panela o del endulzante natural que más os guste y tengáis por vuestra casa, una pizca de sal, una pizca de pimienta, una pizca de canela y 2 cucharadas de vinagre de manzana. Así que vamos a echar todos los ingredientes en una olla a fuego medio. Picamos la cebolla. Una pizca de sal, una pizca de pimienta, una pizca de sal, una pizca de pimienta, una pizca vinagre de manzana, 2 cucharadas de ágave. Y removemos bien. Ahora lo vamos a procesar en una batidora. de vaso. También lo podéis hacer en una batidora de mano, que tenga una potencia bastante buena y si veis que es necesario, le podéis agregar un poco de agua o de bebida vegetal al gusto. Yo no sé si veía la mano, es un poquito de agua porque lo veo justamente muy expresa, y si veis que es necesario. Y si veis que no te voy a dejar. Y si veis que no te voy a dejar. Y si veis que no te voy a dejar. Y si veis que no te voy a dejar. Y ya tenemos nuestro ketchup vegano casero, lo voy a echar aquí en un tarrito. Y ahora vamos a pasar a probar el ketchup. Mmm, está bastante rico. Si lo queréis un poquito más dulce, le agregáis un poquito más de agave, pero este está delicioso. También le podéis haber echado un poquito de leche vegetal en vez de agua. Y ya es todo, ahora simplemente recordaros que si no os habéis suscrito a mi canal podéis hacerlo en el botón rojo, que me sigáis por las redes sociales y que me dejéis algún comentario. Y nosotros nos vemos muy prontito. Bye! 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 ¡Suscríbete!